¿Qué es la maniobra respiratoria? Que está circulando por el lado derecho del corazón y a lo que más sangre pues hay más turbulencia y por tanto más soplo. A esto se le denomina fenómeno de Rivero Carvalho. Los tres principales vectores del corazón que son el vector de despolarización de la aurícula, el vector de despolarización del ventrículo y el vector de la repolarización ventricular, es decir, los que generan la onda P, el QRS y la onda T, los tres prácticamente miran en el mismo sentido, los tres están orientados entre 0 y 90 grados. Entonces, digamos que fuera de ese margen de 0 a 90 grados, pues debemos considerarlo como anómanos. Es importante recordar del electrocardiograma algunos valores normales, especialmente de los tiempos, de la duración de las ondas. Así pues, la onda P no debe durar más allá de 200 milisegundos. Con la velocidad del papel a 25 milímetros por segundo, que es el estándar que se utiliza en la electrocardiografía convencional, eso se corresponde con que la onda P no debe medir más allá de 120 milisegundos, que corresponde con 3 cuadraditos. El intervalo PR, que incluye la onda P y el segmento PR, no más allá de 5 cuadraditos, 200 milisegundos. De hecho, el intervalo PR por encima de 200 milisegundos ya se considera anómalo como un tipo de bloqueo aurículo-ventricular. El intervalo PR puede ser anormalmente corto en ciertas circunstancias, si se considera el límite normal de la inferioridad a los 3 cuadraditos, 120 milisegundos. Así pues, el PR mide de 3 a 5 cuadraditos. El complejo PRS en condiciones normales también mide menos de 3 cuadraditos. Es decir, en menos de 120 milisegundos debe producirse toda la despolarización de ambos ventrículos. Cuando hay un complejo PRS que dura más de 120, más de 3 cuadraditos, se dice que es un QRS ancho. Por último, el intervalo QT, que incluye desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, debe medir en condiciones normales en torno a 400 milisegundos. Pero tenemos una limitación en esta medida, y es que el intervalo QT se ve afectado con la frecuencia cardíaca. Lógicamente, como se ve en el ejemplo, cuento que cuando un paciente sufre taquicardia, para que entre una despolarización y la siguiente, de tiempo a que se recupere la célula, que complete su potencial de acción, debe acortarse este. Es decir, cuando hay taquicardia, se acorta la duración del potencial de acción, y por tanto se acorta la duración de la onda T. Se regulariza más de prisa para estar preparada para el siguiente latido. Por eso, el intervalo QT depende de la frecuencia cardíaca, y aunque hay diversas formas de ajustar o corregir el valor del intervalo QT a la frecuencia cardíaca, la que más se emplea en la práctica clínica, a pesar de sus limitaciones en la fórmula de base, en la que se divide el valor del QT entre la raíz cuadrada del intervalo RR, es decir, de la distancia entre el latido antecesor y el latido presente, en segundos. De tal forma que el valor del QT corregido por esta fórmula normal se encuentra por debajo de los 440 milisegundos, algo más en el sexo femenino 450 milisegundos. La importancia del QT, más que por los valores normalmente cortos que a veces ocurren en hipocancemia o en determinadas canalopatías, es sobre todo por el alargamiento del intervalo QT, que por encima de 440 milisegundos, 450 milisegundos del QT corregido, se asocia con la presencia de unas arritmias ventriculares malignas, potencialmente mortales, que son las torsadas de puntas. Si nos centramos un poco en la génesis del electrocardiograma normal, conviene recordar que para explorar la actividad de las aurículas, es decir, la onda P, las dos derivaciones habitualmente donde son más fácilmente identificables, y por eso es recomendable, donde hay que buscarla son derivación D2 y derivación V1. La morfología normal de la onda P, de la generación D2, es como se muestra en la figura, una onda de pequeña amplitud, de una duración menor a 3 cuadraditos, y que es una onda positiva. Mientras que en la derivación de V1, al estar explorando la aurícula derecha y la aurícula izquierda, recordad que en la anatomía del corazón, la aurícula izquierda está por detrás de la aurícula derecha, las cavidades del corazón derecha son derechas y anteriores respecto a las cavidades izquierdas, pues vamos a explorar primero la descolarización que viene desde atrás del todo, del nodo sinusal, a la aurícula derecha, y después la de la aurícula izquierda que va hacia atrás porque está dirigida hacia posterior. Por eso la onda P en V1 habitualmente es isodifásica con una primera fase positiva que corresponde con la descolarización de la aurícula derecha, y una segunda fase negativa que corresponde con la descolarización de la aurícula izquierda. La descolarización ventricular generalmente es casi simultánea, pero no es completamente simultánea. Si analizamos los tiempos en los que se va produciendo dicha descolarización, podemos destacar que lo primero que se descolariza una vez que el impulso atraviesa el nodo V y alcanza la adegis y su rama, es que desde la rama izquierda de la adegis hay pequeñas conexiones para el sexto interventricular, de tal manera que el sexto interventricular empieza despolarizándose desde el lado izquierdo hacia el lado derecho poco a poco. Ese pequeño vector que representamos en la figura de color azul da lugar a una pequeña onda que en un electrodo colorador representado por la cámara desde más o menos derivación de 2 a 60 grados será un pequeño vector que se aleja porque va desde la izquierda hacia la derecha de mi electrodo. Luego será una pequeña onda negativa, que es la onda Q sextal, que puede ser fisiológica cuando el pequeño tamaño se aprecia en el electrocardiograma rigurosamente normal. Después, el impulso viaja a gran velocidad con las ramas de la adegis e inicia la despolarización de los ventrículos desde tres puntos, que son la disección de la rama derecha, del partículo anterior y del partículo posterior de la rama izquierda. Esta gran despolarización ventricular genera un gran vector que está directamente desplazado hacia la izquierda ya que el ventrículo izquierdo tiene mucha más masa muscular que el ventrículo derecho. Desde este electrodo colorador que tenemos representado, será una onda positiva de gran tamaño que se acerca hacia mi electrodo. Por último, nos falta la despolarización de la base del corazón, de la zona de la unión entre aurículo y ventrículo por la zona posterior. Esta despolarización la tenemos representada solamente en dos planos, en un plano, pero si en dos planos la actuaría así y acabaría el vector de la base, que es el vector pequeñito representado en verde, que también se alejaría de mi electrodo explorador y que dará lugar a una onda pequeñita negativa en la cámara o electrodo que tenemos representado, que como digo, se corresponde con derivación de dos. Así tenemos representados los componentes del complejo QRS. En el plano horizontal, las ondas van progresivamente creciendo en positividad desde V1 hasta V6. Así, en V1, la onda R, la onda positiva, es pequeña y la onda S, la onda negativa, es grande y en V6 es al revés, la onda positiva es muy grande y la onda negativa es pequeña o inexistente. Esto se denomina transición de las precordiales y más o menos entre V3 y V4 a mitad de caminos donde el componente positivo y negativo es prácticamente idéntico. La nomenclatura de las ondas del complejo de desplorización ventricular es sencilla, se consideraba que se denomina onda R a la primera onda positiva del complejo de desplorización ventricular, onda S a la primera onda negativa que vemos detrás del complejo R y onda Q a la primera onda negativa que vemos delante del complejo R. De tal manera, la R es la que va a mandar a la hora de utilizar la nomenclatura. Y se pone letra mayúscula o letra minúscula en función del tamaño aproximado, si es grande por mayúscula y si es pequeña por minúscula, tampoco hay un límite estricto para definirlo. Así pues, en la imagen podéis ver varios tipos de complejos ventriculares. El primero sería Q pequeña, R grande, S pequeña. El segundo, Q pequeña, R grande, S grande. El tercero, R grande, S pequeña, porque vemos la onda R e inmediatamente detrás una pequeña onda negativa. El siguiente es Qr, puesto que vemos la onda R e inmediatamente delante una onda negativa, que sería Q. Y por tanto, cuando solo hay componente positivo se denomina onda R monofásica y cuando solo hay componente negativo se denomina complejo QS. Pues al no existir onda R en los insectoides delante o detrás, luego no se se llama Q o S, pues se dice QS y está la misma. Por último, tenéis un complejo RS, R' que se corresponde con una onda primero positiva, luego negativa y una segunda onda positiva en el complejo de proyección ventricular para la que no tenemos letra designada, luego le ponemos R'. Este complejo RS, R' en derivación V1 es relevante por ser típico de una serie de circunstancias que luego analizaremos. Por último, tras la despolarización ventricular, viene la despolarización ventricular que vemos en el electrocaneo y la va con la onda T. Y la onda T, básicamente, debe tener el mismo ángulo, es decir, la misma dirección, el mismo eje que el complejo QRS que le precede. Así pues, en condiciones normales, fijaos en el último esquema, cómo la misma actividad eléctrica se va a ver de forma prácticamente especular en derivación D2 y en derivación AUR, porque están mirando al corazón desde dos sitios que son prácticamente opuestos. Y las ondas P, que son positivas por definición en D2 en el último sinusal, son por definición negativas en AUR, porque están mirando al corazón desde el lado contrario. Y lo mismo ocurre con el complejo QRS y con la onda T. El crecimiento de cavidades generalmente modifica relativamente poco en la dirección del eje del vector correspondiente en el plano frontal, no así en el plano horizontal en el que sí que se producen grandes variaciones. Así pues, para identificar los crecimientos de cavidades auriculares, es sencillo fijándose en las dos derivaciones que ya conocemos. Cuando hay un crecimiento de la aurícula derecha, habitualmente crecerá el componente inicial de la onda P. Y veremos ese primer componente muy marcado en derivación V1 y también más picudo y más alto en derivación D2. Y cuando hay un crecimiento de la aurícula izquierda, como es la parte final de la onda P, la que se ve afectada, lo que veremos es una onda P a veces muy ancha y a veces incluso como una morfología bífida o P mitrales, que es como se le denominaba tóxicamente, por ser típica de los pacientes con la genosis mitral, en derivación D2. Y en derivación V1 lo que vamos a ver es que el componente correspondiente a la aurícula izquierda, el componente negativo que hay al final, suele ser más ancho y más profundo de lo habitual. Los crecimientos del ventrículo derecho se suelen detectar en el electrocardiograma de distintas formas, hay distintas variantes, pero la clásica es más relevante y más, digamos, expresiva, es con una desviación del eje en el plano horizontal hacia la derecha al tener el ventrículo derecho mucha más masa que en condiciones fisiológicas. Por eso, cuando hay crecimiento del ventrículo derecho, como se expresa en la figura, el vector deja de estar dirigido hacia donde se marca el color rojo para dirigirse hacia donde se marca el color amarillo, de tal manera que la onda R, que en condiciones normales era pequeña en V1, se hace muy marcada, y una onda R muy grande en V1 puede ser expresión de un gran crecimiento ventricular derecho. El crecimiento del ventrículo izquierdo modifica el electrocardiograma básicamente a nivel del voltaje que tienen las derivaciones, en las derivaciones, los complejos QRS, que es un voltaje mayor de lo normal. El eje no se ve prácticamente aceptado, porque ya de por sí el ventrículo izquierdo es mayor que el derecho y solemos tener una derivación de la izquierda que persiste cuando el ventrículo izquierdo es grande. Hay un montón de tipos de criterios electrocardiográficos para definir la hipertrofia o crecimiento del ventrículo derecho en función de estos valores de estas grandes amplitudes de los voltajes del QRS, pero todos presentan grandes problemas de sensibilidad o de especificidad. Generalmente son más específicos, perdón, más sensibles que específicos, y cuando queremos definir nuevos criterios más específicos perdemos sensibilidad. Por lo tanto, en general, hay que considerar que el electrocardiograma no tiene un valor demasiado alto a la hora de detectar los crecimientos ventriculares. Cuando se ve, es que hay, pero muchas veces que hay, no se ve. Es decir, tenemos problemas de sensibilidad, aunque tengamos mejor especificidad. Distintas mezclas de índices pueden conseguir mejorar los valores de sensibilidad y especificidad, pero a día de hoy probablemente sea recomendable que ante la sospecha clínica de hipertrofia ventricular izquierda con la cual se vayan a tomar determinaciones clínicas relevantes como una modificación o un inicio de un tratamiento médico, sea preferible hacer una estimación de esta masa ventricular con una prueba de imagen como puede ser la cocardiografía. El patrón RS, R' en V1 corresponde clásicamente con el bloqueo completo de rama derecha. Tenéis en la imagen un electrocardiograma con un bloqueo completo de rama derecha y si ampliamos un poco las ondas vamos a ver que en derivación 1,1 efectivamente se corresponde con una R pequeña, una S pequeña y una grande R' que es expresión de la despolarización tardía del ventrículo derecho. Esto se acompaña del QRS ancho de más de 110 milisegundos porque tarda más tiempo de lo normal en llegarles al impulso nacional del ventrículo derecho. Por eso, en derivación 1 y V6 quiero llamar la atención sobre que aparece una onda S negativa al final del bloqueo QRS generalmente ancha y de esta amplitud que se corresponde con la despolarización tardía del ventrículo derecho. De todas formas, es importante recordar que el bloqueo de rama derecha no es la única entidad que produce este patrón RS' en V1. Se puede ver en otras circunstancias alguna fisiológica como el llamado patrón de activación de la crista supraventricular que en algunas personas jóvenes se corresponde con una pequeña R' en derivación V1 generalmente sin ninguna implicación pronóstica ni de diagnóstico de nada y que se sospecha, expresa un retraso en la activación de la denominada crista supraventricular del ventrículo derecho. O bien, también se puede apreciar RS' en V1 en la comunicación interauricular expresión del retraso sobrecarga de las cavidades derechas o bien se puede apreciar RS' en V1 a lo que se añade ascenso del segmento ST y onda T habitualmente negativa en el síndrome de Brugada, canalopatía que puede producir arritmias ventriculares o incluso un patrón RS' R' especial, puesto que la R' es una onda pequeña, amplitud, ancha y a veces incluso con alguna pequeña milladura que se denomina onda épsilon puede ser expresión de una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Digamos por lo tanto que RS' R' no es sinónimo de bloqueo de rama derecha tiene que haber más cosas para decir que es un bloqueo de rama derecha que son las que hemos explicado. Corre ese ancho, onda S profunda en V6 y en derivación de 1 en general. Todos los bloqueos de rama van a producir habitualmente un trastorno de recolarización secundario en el cual aparece onda T negativa y una ST descendente en las derivaciones del lado derecho en general en el bloqueo de rama derecha y del lado izquierdo en el bloqueo de rama izquierda. De nuevo tenemos una pregunta en la que nos habla de un QRS ancho lo cual hay que sospechar que haya un bloqueo de rama si el paciente está abriendo sin usar. Y en este caso sospechamos bloqueo de rama izquierda puesto que derivación V1 en lugar de ser predominantemente positiva RS' R' como corresponde con la rama derecha es predominantemente negativa como corresponde con la rama izquierda. Podemos ver en la imagen un patrón electrocardiográfico típico de un bloqueo completo de rama izquierda con QRS anchos y demás. Si os fijáis en detalle podemos ver como el QRS es ancho y además típicamente en presencia de bloqueo de rama izquierda desaparece la onda Q septal. Cuento que si el bloqueo de rama izquierda es muy precoz, es troncular al inicio de la rama izquierda también están bloqueadas esas pequeñas conexiones que inician la despolarización del septo del complejo QRS que produce la pequeña Q inicial correspondiente al septo. Así que si hay un bloqueo de rama izquierda estructurado y troncular desde el principio de la rama es probable que desaparezca la onda Q septal. Es un criterio también diagnóstico. Si os fijáis también existen las alteraciones de la repolarización secundaria propias de los bloqueos de rama en la zona bloqueada. Un hemibloqueo de uno de los dos fascículos de la rama izquierda lo único que produce en el electrocaliograma llamativo es un mínimo aumento en el tiempo de duración y el complejo QRS que nunca alcanza los 120 milisegundos y lo que sí que es muy llamativo es el desplazamiento del eje. De tal manera que un eje muy hacia la izquierda indica que hay un hemibloqueo anterior y un eje muy hacia la derecha que hay un hemibloqueo posterior. En el ejemplo que podéis ver es un electrocaliograma en el que el eje del complejo QRS está muy desviado hacia la izquierda está en torno a menos 45 grados y es propio de un hemibloqueo anterior de rama izquierda. Fijad que en las precordiales también es bastante típico que en el hemibloqueo anterior aparezca una escasa progresión de las ondas R de tal manera que cuando llegamos a VSI la onda R no es la única sino que suele tener una onda S de bastante amplitud como en este ejemplo. Gracias por ver el video. No solamente el electrocaliograma nos permite ver si hay o no isquemia sino también su grado como acabamos de ver y dónde está esa isquemia. De tal forma que como cada derivación explora una zona distinta del corazón podemos asociar la presencia de isquemia al sitio donde veamos esas alteraciones. Así pues, si recordamos, la posición de las derivaciones en la figura la cara inferior del ventrículo izquierdo la están explorando derivación de 2, de 3 y a VF la cara lateral alta 1 y a VN la cara lateral baja V5 y V6 la cara anterior V3 y V4 y el centro interventricular y la cara anterior al principio V1 y V2 Así pues, un infarto, por ejemplo, de la cara lateral alta pues lo exploraremos y veremos la onda Q y el ascenso del segmento ST con la T negativa en derivación 1 y a VN y cuando veamos un infarto en la cara inferior pues veremos la Q y el ascenso de ST con la T negativa en derivación de 2, de 3 y a VF En la derivación posterior anterior de Tora en general, como se aprecia en la figura tenemos delimitado con qué se corresponde la sombra medial tímica en la radiología De esta forma, conviene destacar que lo que vemos como silueta cardíaca por el lado derecho es la aurícula derecha y por el lado izquierdo es el ventrículo izquierdo De tal forma que en esta proyección no vemos ni el ventrículo derecho directamente ni la aurícula izquierda directamente Ventrículo derecho porque está anterior y la aurícula izquierda porque está posterior en esta derivación Así pues, deberíamos hacer una radiografía lateral en la que los bordes de la silueta sí que van a estar definidos por el estado de estructura el borde anterior será el ventrículo derecho y el borde posterior será la aurícula izquierda No obstante, en la radiografía posterior anterior de Tora aunque no veamos la aurícula izquierda cuando esta es de tamaño normal si crece mucho de forma desmesurada puede llegar a aparecer por el lateral de la aurícula derecha dando una imagen de doble contorno auricular derecho correspondiente con un crecimiento exagerado de la aurícula izquierda y por otra parte otro signo es la elevación del bronquio principal izquierdo que está encima de la aurícula izquierda cuando esta crece mucho lo eleva de forma que el ángulo que forma el bronquio izquierdo y el bronquio derecho se abre y esa apertura nos permite sospechar un crecimiento auricular izquierdo llamativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!